¡Aurora! Merceditas me ha dicho que me alegraría de ver quién había venido a verme, pero nunca pensé que fueras tú. ¿Qué tal el embarazo? Bien, gracias. Celia, yo quería hablar contigo. Claro, dime. ¿Has recibido mis cartas? Porque te mandé un par, pero nunca recibí respuestas. He venido a Madrid a visitar a mi hermano Camilo y a su familia. Pues me alegra que hayas decidido venir a verme. No me has dejado otro remedio. Andas importunando a mi hermano haciéndole preguntas sobre mí. Simplemente le pregunté si tenía tu dirección, porque te mandé una carta muy importante y como no recibí nada de vuestra... ¿No crees que eso se debe a que no quiero saber nada de ti? Solo quería decirte que he aprobado el examen de la escuela de maestras. ¿Por qué? Pues porque lo hablamos tantas veces que se me hacía raro tener el diploma y no decirte nada. Eso era antes. ¿Antes? Sí, Celia, antes. Antes. Ahora mi vida es diferente. Lo nuestro se ha acabado. Creo que fue lo suficientemente clara en nuestra última conversación y en mi última carta. Aurora, yo no quiero molestarte. Pues no lo hagas. Celia, tengo un marido. Y voy a tener un hijo. Y todo eso puede echarse a perder si andas haciendo preguntas sobre mí. No, Aurora. Yo no soy peligrosa. La única forma de que no lo seas es dejándome en paz. ¿Pero qué tiene de malo que dos amigas se manden cartas? ¿O es que ya ni siquiera somos amigas? No, no lo somos. No lo somos. Prométeme que vas a desaparecer de mi vida del todo. No más cartas. No más preguntas a mi hermano. Yo... Yo ya no existo para ti. Vamos a quedarnos mucho rato. No demasiado, pero si quieres, siéntate y ahora me reúno contigo. Sí, mejor. Estoy un poco cansada. Te espero en la mesa. Buenas tardes. Buenas tardes. Ponme, Enrique, por favor, un café y un vaso de leche. Enseguida. ¿Qué es eso? Señorita Celia, señorita Celia. ¡Qué casualidad! Precisamente estoy aquí con mi hermana. ¿No tenía usted tantas ganas de encontrarse con ella? Sí, pero ahora mismo tengo mucha prisa. Está ahí sentada, ha tardado un minuto en saludarla. Allá le hará mucha ilusión volver a verla. Con lo grande que es esta ciudad y nos encontramos aquí. Es increíble, ¿verdad? Sí, yo no suelo venir por aquí muy a menudo. A Aurora le vendrá bien charlar con una vieja amiga. Ya sabe cómo son los primeros meses de embarazo y ha tenido algunas molestias. ¿Está bien? Simplemente está más sensible de lo normal. Ya. Le vendrá bien charlar con usted. Venga, por favor. Cinco minutos. Una foto más. Celia lleva tiempo buscándote. Ha sido una suerte que hayamos coincidido. Sí, una suerte. Sí, yo a estas horas normalmente ya estoy en casa. Yo también. Sobre todo hoy. Debería irme. No me puedo quedar mucho tiempo, ya se lo he dicho a tu hermano. Tenemos una cena con un invitado importante en casa. ¿Ah, sí? Sí, un empresario que quiere comprar la fábrica que le damos de mi padre. ¿Vais a vender tejido Silva? ¿Y a qué se debe este viaje a Madrid? Mi hermano me va a acompañar a una revisión. Aurora se ha empeñado en consultar a un médico de la capital como si en los pueblos no se pariera. Simplemente me quedo más tranquila. ¿Y qué tal el embarazo? Algunos mareos, pero al principio fue peor. Se te ve muy bien. Lo estoy. ¿Y ya tenéis un nombre? Si es niño, Clemente como su padre. Y si es niña, como mi suegra, Alfonso. Clemente, como es lógico, quiere que sea varón. Es más, está convencido de que va a ser varón. Dice que lo intuye. ¿Y por qué no te ha acompañado tu marido en este viaje? Tiene mucho trabajo en la bótica. Es la persona más responsable del mundo, Clemente. Ya, no tengo el placer de conocerla en persona. Mi hermana ha tenido la suerte de casarse con el mejor hombre del pueblo. ¿A que sí? Sí que la he tenido, sí. Soy muy feliz con él. ¿Queréis tomar algo más? Camilo, tenemos que irnos. Sí, yo también tengo que irme. Ya sé, me ha hecho tardísimo. Debería estar en casa. Saluda a tus hermanas de mi parte. Claro. Adiós, don Camilo. ¿Cómo estoy? Guapísima, como siempre. Usted debería irse también si no quiere llegar tarde. Sí, me voy corriendo. Lo que pasa es que tiene usted una visita esperándola abajo. ¿Quién es? Es que si le hacía pasar, usted llegaría tarde al concierto. Merceditas, déjate de misterios porque no espero a nadie. ¿Quién es? Soy yo. Pero señorita, no habíamos quedado en que esperaba a Majo. Da igual, Merceditas. Puedes retirarte. Y por favor, cierra la puerta. Menuda sorpresa. Sé que tienes mucha prisa, no quiero entretenerte. Pues sí, Aurora. Muy importante tiene que ser porque mi hermana tiene un concierto esta noche y es el sueño de su vida. Así que no le quiero fallar. He venido a decirte algo importante. Pues tú dirás. Te odio, Celia. ¿Me odias? Sí, te odio. Te odio por meterte en mi vida. No, peor aún. Te odio por meterte en mi cabeza y no salir de ahí ni un solo segundo. Te odio porque yo quiero llevar una vida normal y tú no me dejas. Aurora, te has ido al pueblo. Te has casado. Vas a tener un niño. Pero todo eso lo he hecho para olvidarte. Es que no lo ves. Y basta con un encuentro casual para que toda mi vida se venga abajo. Aurora, yo no quiero hacerte sufrir. ¿Y tus cartas? Cada una de tus cartas es como un puñal que se me clava en el corazón. Mis cartas eran para contarte cosas importantes. Yo considero que somos amigas y las amigas se cuentan las cosas. No, no lo somos, Celia. No lo somos. O lo somos todo o no somos nada. ¿Y qué quieres ser? Sal de mi vida. Porque tú eres la persona que más daño me puede hacer. Pero no es verdad que me odias. Sí, sí, te odio. Y no quiero volver a verte. Lo siento. Muy bien. Gracias por tomarte la molestia de venir a decirme cosas tan crueles en persona. Yo tampoco te quiero volver a ver. Adiós, Celia. Ya voy, Mercedes. Yo no te odio. No. Te quiero. Y no puedo vivir sin ti.